Hoy quiero Desearte un feliz día Y esto es pa' ti Hoy Yo sé que es un día muy especial Por eso niña te vine a buscar Pa' regalarte un ramo de flores En tu día lleno de colores Baby, sé Que hoy estar acompañado es esencial Por eso sola no te ibas a quitar Aquí están todos los que te quieren Como a ti te gusta y lo prefieres, baby Destapa en la botella Que hoy está cumpliendo años La persona más bella En este día tú eres la estrella Por eso estamos todos aquí Celebrando hoy con ella Destapa en la botella Que hoy está cumpliendo años La persona más bella En este día tú eres la estrella Por eso estamos todos aquí Celebrando hoy con ella Hoy cumpleaños vamos a celebrar Porque tú eres especial Muy especial Por eso hoy aquí vamos a celebrarlo Tu cumpleaños vamos a celebrar Porque tú eres especial Y una persona esencial Por eso vine aquí, baby, a cantarlo Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Y con todos tus amigos vamos a celebrarlo Hoy vamos a darte flores Y de toda la familia muchas felicitaciones Muchas gracias a Dios Y que la Virgen te acompañe son nuestros deseos Que cumplan mil años Gracias por ver si te charlar Vamos a Petersen oleh Y de toda la familia que está cumpliendo años Que a día tú cumpleaños vamos a celebrar Tú cumpleaños vamos a celebrar Porque tú eres especial Y una persona es bien y alegre se produce aquí, baby, a cantar No, déjame en la botella, que hoy está cumpliendo años La persona más bella, en este día tú eres la estrella Por eso estamos todos aquí, celebrando hoy con ella Déjame en la botella, que hoy está cumpliendo años La persona más bella, en este día tú eres la estrella Por eso estamos todos aquí, celebrando hoy con ella Puede ser 15 o tal vez 16 Hoy celebramos con la reina, con el rey Hoy reunidos, damos todas amistades Tu padre, tu tío, traemos todos un detalle Mis felicitaciones, hoy te traemos un canto pa' que te enamores Todos te saludamos con un beso, también mil abrazos Nada se comparará con eso Déjame en la botella, que hoy está cumpliendo años La persona más bella, en este día tú eres la estrella Por eso estamos todos aquí, celebrando hoy con ella Déjame en la botella, que hoy está cumpliendo años La persona más bella, en este día tú eres la estrella Por eso estamos todos aquí, celebrando hoy con ella Celebrando hoy con ella Tu cumpleaños Para ti, que eres una bendición de Dios Feliz cumpleaños De parte de DJ Gordo, Jason en the house L.P. Los Profetas Gracias por ver el video Gracias.